Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy les vengo a dejar un mensaje de paz e igualdad para todas aquellas personas que sufren de la discriminación y ahora sí. Porque todos somos humanos y merecemos respeto, amor, comprensión y tolerancia por igual. ¿Acaso no formamos parte de la raza humana? ¿Acaso no formamos parte de la diversidad? ¿Acaso no tenemos almas, sentimientos y un pensar? ¿Qué acaso nos enreímos igual que los demás cuando algo nos alegra? ¿Qué no lloramos cuando algo nos lastima? ¿Acaso no todos tenemos aspiraciones, ideas y reacciones? ¿No todas las razas sin importar el color siente amor alguna vez? Todos merecemos un trato justo. E igual a los demás. La xenofobia. El machismo. El feminismo. El fascismo. Racismo. El eugenismo. La discriminación. El elitismo. Y otras muchas ramas del racismo y la discriminación. Que no deberían de caber en las sociedades de la actualidad. ¿Es necesario recordar como la santa inquisición masacraba en nombre de Dios? ¿Es necesario volver a la Alemania nazi y observar como torturaban a miles de personas en los campos de concentración? ¿Es necesario volver al pasado y ver como una sarta de inhumanas bestias saqueaban pueblos por el simple hecho de pertenecer a otra religión? Ahora dime, ¿esto es justo? Todos, absolutamente todos, merecemos respeto. Porque todos somos iguales pero con pensamientos diferentes. Seamos morenos, negros, blancos, musulmanes. Cristianos, budistas, judíos, etc. Lo que importa es nuestro corazón, además de ser humanos. ¡Viva la humanidad! ¡Viva la humanidad!